La vía interamericana en la ciudad de Santiago, debajo del puente vehicular, continúa cerrada. Gran cantidad de equipo pesado aún se mantiene en esta vía internacional. Más temprano, el gobernador de la provincia de Veraguas llegó a dialogar con el grupo de manifestantes para buscar alternativas y reabrir la vía. Sobre todo se le ha planteado de parte de la dirigencia indígena que ellos lo que esperan es que se avance en las mesas de negociaciones, los temas de la canasta básica y los medicamentos. Esta base ya se sabe que no representa esa base de Veraguas en la mesa de diálogo. Yo les pido, o sea, miren la cantidad de personas y el esfuerzo que se ha hecho para que transiten. Esta es una vía de libre tránsito. Sí, o sea, y hemos llegado a entendimiento. Es más, las mismas personas, los educadores, fueron conscientes y siempre apoyaron a libre tránsito. Hacían su manifestación pacífica. Yo les pido que mientras tanto, si quieren nos movemos a un lado, que pasen los carros, veamos aquí, vamos allá a la gobernación, un equipo y empecemos a ver. Este grupo de originarios de la comarca Nobebú ha dicho que se van a mantener en este punto de la vía interamericana en la ciudad de Santiago, manteniendo este cierre hasta que haya una respuesta de parte de las autoridades. Desde la provincia de Veraguas, Ney Castillo, TVN Noticias. Bien, gracias.